¡Vamos a rock! 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 is dead vale otro gran juego y me recuerda bastante a el aspecto gráfico no el aspecto gráfico me recuerda bastante a este killer is dead así que bueno vamos a hacer los primeros minutos de este ya iba ninja de zeta y bueno si veo que tiene éxito si os gusta pues quizás hagamos incluso la serie vale también para traer un poquito como ya digo de variedad al juego y dejar un poco también de tanto final fantasy que también estos juegos son muy muy divertidos así que bueno antes de nada opciones a ver habilitar combo hud esto no sé lo que es lo vamos a dejar tal cual vamos a ver vídeo esta es la versión versión de pc vale para que lo sepáis de hecho ya estoy viendo aquí las opciones gráficas que se pueden personalizar bastante bueno pues tiene bastantes cosas rayos bueno lo tiene todo lo tiene todo a tope así que bueno lo dejamos tal cual y bueno chavales sin más partida nueva iniciamos partida ahí aviso auto guardado sí muy bien que se sobreescribe ahí el auto guardado lo que quiera nosotros aquí lo que queremos es dar caña a los zombies no con con yaiba este nuevo protagonista bueno o antihéroe ya lo ya lo iremos conociendo poco a poco que me parece un segundo un segundo vamos al menú al menú principal que no quiero que os perdáis detalle que me parece que no están activados los subtítulos vale así que volvemos rápidamente al menú y los activamos no me perfecto una partida iniciar partida ok vale ahora sí perdonad en por este pequeño bueno fallo ya que bueno no quiero que os perdáis detalle no es de lo que bueno de lo que comentan los los personajes en este juego ya que el doblaje no es es en inglés ahora sí bueno de hecho aquí tenemos ya a yaiba el tío poniéndose morado y los los Muy fuerte, ¿eh? Con música cañera, ¿eh? Incluido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos un enfrentamiento con Ryo Yabusa, protagonista indiscutible de la saga Ninja Gaiden. El cual, bueno, nos corta, literalmente. Nos hace picadillo y volvemos, bueno, digámoslo de alguna manera, volvemos a la vida, ¿no? He reconstruido aquí con este pedazo de... Bueno, ¡oh, qué guapo eso, tío! Bueno, una versión cibernética, digamos, de este Jaiba. Y, bueno, lo que consiste en este juego principalmente es acabar con Ryo. Con Ryo Yabusa, ¿no? Vengarnos. O al menos intentarlo. Buah, esta gente no se acaban, ¿eh? A ver... Este golpe que tiene un radio de alcance mayor, ¿no? Más abierto. Ahí, listo. No, no, tendremos que enfrentar... No, creo que no. Iba a decir, tendremos que enfrentarnos al helicóptero. Qué pasado el tema cómic, ¿eh? ¿Cómo se ve? Torso infectado. Un nuevo tipo de enemigo. Torso. Los torsos agarran a Jaiba y merman su salud y lo ralentizan. Vale, puede librarte... Vale. Haciendo el dash. Genial. Aunque bueno, aquí tenemos más. Oh, oh, qué guapo. Qué guapo. Bueno, todo el que me conoce sabe que yo lo gozo... Iba a decir una cosa vulgar, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en lo disfruto, lo gozo. Con este tipo de juegos, ¿no? Con esta... Hack and Slash. Increíble, me encantan. ¡Eh, eh, eh, eh! Te has colado. ¿Cómo te vas a decirme dónde estoy? Eh... Eh... LV para activar la... Cibervisi... Ah, sí. Cibervisión. Vale, vale. Destruye la pared. Bueno, eso será para... Bueno. La forma de guiarnos, ¿no? En este juego para que no nos perdamos mucho. Uf, aquí. A puñetas o limpio, sí señor. Buah, nuevos tipos de zombies. Estos ya parecen más duros, ¿eh? No jodas que se ha arrastrado el brazo. Tú y cuantos más. El fiambre, Simo. El zombie plague, incluso, tiene los militares por los bolsos ahora. Vale. Ejecuciones. Los golpes finales de los combos debilitan por completo a los enemigos. Pulsa LT para ejecutarlos y recuperar. Salud. Pues genial. Me gusta. Buah, qué chulo, tío. Tenemos la... De hecho, la... Buah, tío. Bestial. Las ejecuciones... Era una de las cosas más chulas, ¿no? De la saga actual, ¿no? De Ninja Gaiden. Oh, oh. Granadero. Y viene corriendo hacia nosotros. Vale. Nos ha abierto el camino. Mangual. Pulsa E para ventaja. Alcance y control. Lo que os he comentado antes. Inmuna a la electricidad. Inconveniente. Causa pocos daños y suele fallar contra los torsos. Vamos a usarlo por aquí. Que hay bastante peña. Guau. Pues ya ves tú si hay peña aquí. Madre mía. Oh, oh. Dios. El de la granada. Vale. Le pita la cabeza. Toma. Granadita. Por cierto, quiero comentaros que, bueno, este juego se ha llevado algún que otro palo. No en todas las revistas, ¿vale? Porque algunas webs lo han tratado bastante bien. De hecho, ha habido un par de ellas que le han dado un 8. Pero otras, bueno, que si repetitivo, que si. Pero vamos a ver, repetitivo. Estamos hablando de un hack and slash, ¿vale? Por esta regla, todos los hack and slash son repetitivos. Devil May Cry, los Ninja Gaiden, ¿no? En este caso. O los Beaten Up, ¿no? Porque este juego también, bueno, es un Beaten Up, obviamente. Juegos como Street of Rage son repetitivos, ¿no? De hecho, Street of Rage, vale, es un juego que te lo pasas en una hora, hora y media. Pero te pasas la mayor parte del tiempo. Vale, saltamos. Haciendo lo mismo, ¿no? Bueno, digo Street of Rage como Final Fight o algún Beaten Up, ¿no? De estos clásicos. ¿A ti qué te ocurre? ¿A ti qué te ocurre? A ver. Zombies distraídos. Puedes coger a los zombies que anden distraídos y usarlos como arma. Puse RT para coger a uno. RT o Triangle para usarlo como arma. Vale. ¡Garrote Zombie! ¡Toma! Vale, genial, genial. Otra cosa más que se puede hacer en este juego. Estás entrando en una zona restringida. ¡Uh! Helicóptero. Coge un zombie pulsando RT. Vale, ¿y dónde echa el zombie? Aquí tiene que haber alguno, supongo yo. Vale, será para cargarnos, obviamente, al helicóptero. Era una vermada. Venga. Vale. ¡Oh, que me mata! Ah, vale. Para cubrirnos. Leche. Contraataca. Javier casi siempre puede contraatacar cuando lo atacan. Pulsa RB en el último momento para contraatacar el ataque con misiles del helicóptero. ¡Eh, pero si he contraatacado! Dispara, dispara. Dispara, dispara. ¡Para ti! Vale, vale. Increíble. Pues no, te vas a tener que esperar y aguantarte. Puse A para saltar. Vamos por aquí. Usa tu flail antes de ir a saltar. ¡Oh, qué pasada! ¡Hey, lo que sea que estás haciendo! ¡No te preocupes! El propio edificio está listo para hablar. ¡Genial, genial! ¡Vaya tela! ¡Eso me ha molado mucho, eh! ¡Tú qué! ¡Musculitos! ¡Venga, musculitos! ¡Ven aquí, ven! A ver. Antes... Sí. Genial. Vale. Sí, ya te has cansado. Ahora... ¡Uy! ¡Me toca a mí, hombre! ¡Me toca a mí, musculitos! ¡Musculitos! ¡Me ha matado, tío! ¡Qué ha pasado! Me ha matado musculitos, ¿vale? Me acaba de matar musculitos. En fin. No sé. Tendría que haberme cubierto mejor o más. Bueno, es lo que pasa, ¿no? La primera vez que se juega algo. A ver. ¿En qué parte nos sueltan? No he grabado. Bueno, como ya he visto antes, supongo yo que esto grabará automáticamente. Cada vez que... Sí. Bueno, de hecho estamos aquí de nuevo con musculitos. Vuelve a la carga el tío. A ver, supongo yo que tendremos que cubrirnos y esperar a que acabe su... Bueno, su secuencia de ataques. A ver, venga. ¡Vamos! Va petado. Ahora va petado. ¡Oh! ¡No, musculitos! No me la líes, ¿eh? ¡Oh! Subida de nivel. No tenía ni idea de que se podía subir de nivel. Abre el árbol de mejoras pulsando los puntos de mejora. Desbloquean ataques, mejora tus habilidades y aumenta la resistencia de Jaiba. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, nuevos movimientos. Tajo frenético. Pulsa A y luego mantén pulsado X hasta que Jaiba esté listo para saltar. Vale. Bueno, pues. Este ya lo tenemos, ¿no? Ah, no. Es el que se puede comprar. Y ahora automáticamente se abre el árbol, ¿no? Se amplía, digamos. Y esto que me han te pulsado para usar un nuevo ataque con onda expansiva. Aumentan la durabilidad en un 50%. 9 combos. 9 combos nuevos desde... Anda. Genial. Pues vamos a poner este. Bueno, ¿cuántos puntos tengo? Ya no me quedan, ¿no? No, ya está. ¿Vale? Pues genial. Ah, vale, vale. Ahora los combos son más largos. Genial. Vale. Me he fijado que... Por cierto. Uf. Bastante amplio el menú, ¿no? Creo que también iremos cambiando de espada. Supongo yo. Espada desalmada. O subirá de nivel también. O yo que sé. Y como estáis viendo, el árbol... Pues bueno, no está nada mal, ¿eh? Eso de aprender nuevas habilidades y demás... Pues está, la verdad, que muy, muy interesante. A ver. Vamos por aquí. Vale. Me he quemado. Vale. Vale, pues ya estamos aquí. Genial. Vale, esas partes, la verdad, es que me gustan un montón. ¿Qué? Bueno, a la carga. De nuevo el helicóptero. Venga. Venga, dispara. Yo normalmente necesito dos. Ah, demasiado rápido. Demasiado rápido. Ah, tío. Es que tiene que ser en el momento justo la leche. Hasta que no me acostumbre. Ah, tío. Nada. ¿Qué va? Pero si lo hago en el momento justo. A ver, a ver. Ahora sí. La leche. Bueno, bueno, poco a poco le vamos a ir cogiendo el teaming. Oye, no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Garrote zombie. Puedes coger a los zombies debilitados en cualquier momento con RT. Pulsa RT para cogerlo. Luego pulsa... Vale, vale, vale. No sé lo que he hecho ahí, pero... Creo que era uno de los movimientos, ¿no? Que ahora creo que me puedo enganchar. Vale. Tenemos ahora el garrote zombie, fíjate. Guau. ¡Qué pasada! Bueno, el juego, la verdad es que ofrece bastantes posibilidades, ¿no? Está bastante chulo. Lo que... Bueno, gráficamente y jugablemente es una pasada. Os lo digo desde ya. Bueno, con el torso. Me gusta muchísimo. A ver, amigos, quería debilitarte. Lo siento, te he destripado. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Queda alguno más por aquí? Sí. Quedaba otro. ¡Oh, cuidado! ¡Hostia! Eso no me lo esperaba. Bueno. ¡Oh, peligro, peligro, peligro! ¡Cuidado! Vale. A ver. ¡No bombardean! Lo he esquivado... ...con dash. Vale. Vale, aquí vuelve. Y ahora tenemos zombies... ...y misiles. Vale, creo que no me han dado. ¡Oh, no! ¡Tú no! ¡Otra vez! ¡Ah, pero lo he lanzado, tío! ¡Lo he lanzado! Tengo que coger un zombie y luego lanzarlo. Bueno, era lo que había hecho, pero bueno. Hasta que no nos acostumbremos al control... ...difícil, ¿eh? Tenemos que acostumbrarnos a RT, que si RT, que si... ...diega, que luego X, pulsa dos veces RT. En fin, hasta que no le pillemos un poco el punto... ...va a estar complicado. Así que nada, chavales. Yo creo que vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos a dejarlo en pausa. Necesitamos un poco más de práctica, que esto de empezar el juego así... ...venga, a las bravas... ...bueno, pues cuesta. Simplemente era eso, ¿no? Quería que os hicierais una idea, ¿no? De lo que ofrece este Ninja Gaiden. Bueno, ya iba, ¿no? Ninja Gaiden Z. Que como habéis podido ver, está bastante bien, ¿no? Es un juego con una jugabilidad muy chula. Es un juego súper divertido. Machacar, machacar zombies, machacar toda clase de enemigos. Porque ya habéis visto que hay de bastantes clases, ¿no? Hay de bastantes clases. No solo son zombies. Bueno, hay zombies, pero de más clases. Y supongo yo que cuando vayamos avanzando más en el juego... ...habrá más clases de criaturas, ¿no? De hecho, ahí tenéis ese helicóptero que nos ha dado bastante. Así que nada, chavales, lo dicho. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Quizás, bueno, si os gusta la serie y tal, pues puedo traer otro episodio, ¿no? O no creo que sea un juego muy largo. Yo creo que será tipo Metal Gear Rising, ¿no? Un juego de 5 horas, 6 horas, no lo sé. Pero bueno, como ya estáis viendo, juego bastante, bastante divertido, ¿no? Muy divertido. Y sobre todo espectacular, ¿no? Con este diseño gráfico en plan cómic, anime. Muy chulo, la verdad. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos vemos muy pronto en el siguiente. ¡Un abrazo!